Hola simers, mi nombre es Jessims y bienvenidos un día más a mi canal ¿Qué tal estáis chicos? Espero que estés súper bien Hoy os traigo la review de un mod que ha salido hace tres días Es un mod nuevo, un mod familiar Como veis estoy en la página del creador, que es este de aquí, ¿vale? Y el mod se llama Growing Pains Este mod básicamente trae la posibilidad de llevar a nuestros infantes a preescolar Celebrar aniversarios, planificar lo que viene siendo la paternidad, ¿vale? Y también comparte valores familiares, etc. Y bueno, la verdad es que está bastante bien El mismo creador ha dicho que es un mod que va a estar actualizándose, ¿vale? Así que en principio lo que vamos a ver en este vídeo pues es el estreno del mod Pero como tal se va a seguir actualizando y se va a seguir mejorando Con lo cual me parece genial porque el creador va a seguir introduciendo pequeñas cosas Entonces, tenéis que tener en cuenta lo primero que para descargar este mod Necesitáis tener dos packs fundamentales Uno es creciendo en familia Porque lo necesita el mod Y por otra parte necesitamos también Tener el de las cuatro estaciones, ¿vale? A tener en cuenta porque si no el mod no va a funcionar y no os va a servir Es muy importante Luego, otra cosa que tenéis que tener en cuenta Yo esto lo digo más que nada porque voy a enseñaros cómo descargar el mod, ¿vale? Ahora igualmente veremos cómo funciona Porque lo veremos todo, ¿vale? En el gameplay Pero tengo que deciros algo importante Y es que este mod necesita dos programitas, otros dos mods, digamos Para poder funcionar Esos dos mods los voy a dejar abajo en la descripción del vídeo Al igual que el enlace para descargar este mod, ¿vale? Deciros que la traducción ya está en español También lo vamos a ver Y os voy a dejar abajo también en la descripción el enlace Para que podáis descargar la traducción Porque si no va a estar en inglés y es un poquito más lioso Así que como ya está la traducción Pues también lo vamos a ver Y bueno, los dos mods que necesitamos para que funcione Son primero este de aquí, ¿vale? Este de aquí tenéis que darle aquí a descargar a gran velocidad Y se os va a descargar Es simplemente un archivito Y lo tenéis que meter directamente en vuestra carpeta de mods, ¿vale? No tiene más misterio Y el siguiente mod que tenéis que descargar es este de aquí, ¿vale? Este por lo que he visto no está actualizado O sea, no hay actualización de 2024 Así que nos tendremos que quedar con esta de aquí Que funciona perfectamente Porque a mí no me ha dado ningún problema Y bueno, simplemente le tenéis que dar a descargar aquí, ¿vale? Esta parte de aquí no hay que hacer nada En la parte de esta de aquí que estoy señalando Simplemente tenéis que clicar en esta de aquí Y lo vais a poder descargar Mirad, para que sepáis los archivos Que os tienen que aparecer en la carpeta de mods Yo no he hecho subcarpeta Directamente los he metido aquí Entonces tenéis que tener tres archivos Estos dos de aquí Que son del inyector, ¿vale? De ese mod Más luego este de aquí Bueno, estos dos Que yo no borraría el de log por si acaso, ¿vale? Tenéis que tener estos dos O sea, cuatro en total, ¿vale? Así que simplemente los metéis en vuestra carpeta de mods Y listo El mod se descarga súper sencillo Lo tenéis que meter también aquí en vuestra carpeta Como veis, yo lo tengo aquí Y tiene estos archivos Este último archivo de aquí No, perdón Tiene estos archivos Porque este archivo de aquí arriba Como veis, es la traducción ¿Vale? La traducción es muy importante que la metáis Por si no lo sabéis O desconocéis cómo traducir un mod La traducción siempre tiene que estar incluida Bueno, a ver No es un requisito tampoco Pero yo siempre lo hago Para tener organizados los mods Dentro de la carpeta del mod Como tal Pues tenéis que meter la traducción Y así lo dejáis todo juntito Con el mod correspondiente Yo siempre suelo hacer eso Para que esté todo bien organizado Mirad, chicos La traducción La vamos a descargar desde esta página ¿Vale? Que no os preocupéis Porque ponga Curseforge Porque no la tenéis que No hace falta descargar la aplicación Si le dais aquí Normalmente se suele descargar Y bueno La traducción es De Laura Patricia Que normalmente Hace bastantes traducciones Y nada Simplemente lo que tenéis que hacer Si le dais aquí Veréis que se va a descargar A veces tarda un poquito Bueno, como veis Se ha descargado aquí Tarda un poquito Cuando le dais aquí A la opción de descargar Pero se descarga Y nada El archivo que está adentro Lo metemos en la carpeta Del mod Como os acabo de enseñar Hace un momento Bueno, chicos Pues mirad Estoy con esta familia ¿Vale? Que es la que voy a utilizar Para enseñaros el mod Y bueno Lo primero que tenéis que tener en cuenta Es una aplicación nueva Que hay en el móvil ¿Vale? Que es esta de aquí Dolores de crecimiento Es que La traducción me hace muchísima gracia La verdad Mirad Dolores de crecimiento Si os metéis Os aparecen todas las opciones que hay La primera es Que se puede asistir A una clase para padres Que normalmente esto es Pues para padres primerizos ¿Vale? Y nos vale 300 simoneones Obviamente esto solamente es una interacción Para adultos Luego está esta opción De pasatiempo de calidad con Que si clicamos Pues nos va a dejar seleccionar A los miembros de la familia Con los que queremos pasar tiempo Por ejemplo Si clicamos a todos ¿Vale? Nos va a aparecer Estas opciones Estas dos de aquí No están disponibles Porque tienen un horario específico Bueno Todas suelen tener un horario ¿Vale? Por ejemplo Podemos recolectar vallas El clima es perfecto Y también Lo son estas vallas Ven a la granja No uso Berry Farm Local Y recoge distintas vallas De todo el país Entonces A ver Son todas madriguera ¿Vale? A tener en cuenta Porque Los sim se van Pero No se ve nada ¿Vale? Vuelven al ratito Y Y bueno Pues les crea diferentes emociones Y tal Pero como tal Es madriguera Bueno Luego otra cosa que podéis hacer ¿Vale? Es comprar cosas Para la vuelta al cole Obviamente esto Solamente lo podéis hacer En verano Porque Madre mía La que está liando el niño ahí Porque en invierno Pues ya no vale Entonces Tiene que ser Lo que viene siendo En verano Antes de Empezar El colegio ¿Vale? Vamos a darle Para que lo veáis Como es Puedo elegir Con quien ir Entonces Vamos a ir Por ejemplo Para allá ¿Y qué va a pasar Con el infante? Bueno Pues que nos va a aparecer La opción De contratar a canguro O mandar al servicio De cuidado de niños Que esto No nos cuesta dinero Por así decirlo Así que vamos a mandar Al servicio de cuidado ¿Vale? Y ahora me aparece aquí Pues Bueno Que está triste Por la relación romántica Bueno Eso no es del mod Eso que sepa Que eres del mod Y ahora este Se ha puesto tenso Por Las facturas De la vuelta Al cole Otro año Otra factura Christopher no está seguro De cómo sucede Pero cada año Las facturas De las compras De regreso a la clase Son cada vez más altas Ay madre Bueno Como veis Esto sí que es del mod ¿Vale? Esto sí que es del mod Y bueno La madre sigue todavía Comprando con el otro niño ¿Vale? Ya os digo Depende de Porque antes No me ha puesto Yo lo he probado ya El mod Obviamente Para enseñaroslo Y antes me ha salido Otro tipo de sentimiento ¿Vale? No el que acaba de salir Este de ponerse tenso No ha salido Con lo cual Va cambiando Parece ser Mira El niño acaba de volver Y nos aparece esto aquí ¿Vale? Nos aparece Seguro de sí mismo Eso lo primero Y primer día de clases En forma Dice Se siente increíble Después de ir de compras Para volver a la escuela No puede esperar Para mostrarle Toda la ropa nueva Que recibió Cuando comience La escuela Nuevamente ¿Vale? Nos aparece esto Y además Pues se pone seguro Luego La mamá Pues Pero bueno Está muy triste De repente ¿Cuántos quedan? Hacer las compras Para la vuelta al cole Puede ser estresante Para cualquiera Pero para hacer este Solo le recuerda Que muy pronto No habrá muchos días De compras Para la vuelta al cole Con el pequeño Bueno Lo que os quería enseñar Bueno lo que os quería enseñar Sobre los infantes Es el tema De llevarlos a preescolar Que esto es como Lo más chulo Que a mí me parece Del mod ¿Vale? Tenemos a esta pequeñina Que pues puede ir Perfectamente A preescolar A la escuela infantil Entonces Tenemos que ir al móvil Igualmente Y aquí nos va a salir Enviar al niño pequeño Al preescolar Que es desde las 7 y media Hasta las 4 de la tarde ¿Vale? Entonces yo La selecciono Y entonces Ahora se me va a abrir Este pequeño panel Donde nos aparecen Diferentes escuelas infantiles Esto está muy guay Porque depende De la escuela Donde tú apuntes Al infante Pues va a aprender Unas habilidades U otras Entonces está muy chulo Por ejemplo Este que es El centro de aprendizaje De hojas de secuoya Si lo leemos Nos dice Que Este por ejemplo Esta escuela Pues Fomenta las actividades De Las Bueno Habilidades de movimiento Esta por ejemplo Que es la casa de juegos De las pequeñas maravillas Dice que Tu pequeño estará En el camino correcto Para dominar Su habilidad de pensar Y luego En estos dos El de estrellas encantadas Pues pone Que No nos culpe Cuando su niño Quiere que se convierta En un escritor aclamado O un músico famoso O sea Este mejora Este tipo de habilidades De creatividad Etcétera Y esta última Desde la comunicación Que además Sale como un dibujito Así como O sea Mejora la habilidad De la comunicación Yo voy a elegir Esta de estrellas encantadas ¿Vale? Y bueno pues Cuando la eliges Pues se supone Que ya Ya se ha ido ¿Vale? Y nos cuesta 150 Simoleonis Bueno ya se está yendo ¿Vale? La infante Coge la puerta Y se va sola ¿Vale? Pero no Aquí A la infante No le hacen falta Padres Ni nada Coge y se va ¿Veis como veis? Ella coge Se pira sola ¿Vale? Y Nos aparece Que está triste Por ver la televisión Jolín Está todo mundo triste De verdad Bueno Fin A lo mejor Ahora se pone contenta Estando en la escuela infantil Luego aparte de esto Ya mientras que Está la niña En la escuela ¿Vale? Por ejemplo Podemos hablar Bueno en el ordenador También hay cositas Mira ya que está en el ordenador Voy a aprovechar Jugando a los sims Como no ¿Vale? Como no Ay mira Me acaba de salir Que la niña acaba de Adquirir la habilidad De control de pipí O sea Para que veáis Que funciona Porque mientras que está en la escuela Aprende cositas Mirad Aparte también ha adquirido La habilidad de razonamiento Y bueno De momento ya está Pero Como veis funciona Mirad Voy a decirle A la sim Que interactúe con el PC Y aquí tenemos La opción del mod ¿Vale? Nos da todas estas opciones Por ejemplo Ver videoblogs familiares Entonces te metes Y la sim Se pone a ver Videoblogs familiares Mirad Como salen cositas Como con niños Y eso ¿Vale? A ver No Como veis Lo que esto también hace Que funcione Es la habilidad parental Porque La de actitud parental Porque va subiendo ¿Vale? Así que bueno Está bastante bien Para subir la habilidad Más que nada Es para eso ¿Vale? Porque lo que viene siendo Así los videos No es que estén muy Personalizados ¿Vale? O sea realmente No se ven No se ven Cosas relacionadas Pero bueno Lo que mola Es que sube la habilidad Por ejemplo Si yo le doy A ver videos de bodas ¿Vale? Estoy mirando esto Por si salen cositas nuevas Yo le voy a dar A ver videos de bodas ¿Vale? Pero la sim No ve videos de bodas O sea se mete como En blogs y tal Pero bueno No salen cosas así Como de bodas De todas maneras El mod Como os digo Poco a poco Se va a ir actualizando O sea que Me imagino Que hará cosas nuevas Mucho más chulas Lo que pasa que Él mismo lo ha dicho En su blog Que está aprendiendo Y que necesita Tiempo pues para Hacer más cosas Pero vamos Está bastante chulo También tenemos aquí Comprar suministros Para bebés Que si le dais Pues directamente Nos va a salir La pantallita Para comprar cosas ¿Vale? Mirad Nos aparecen los libros De actitud parental Cunas Juguetes Pues un poco De todo ¿Vale? Para niños Así que bueno Esto está bastante bien Mirad Por aquí nos aparecen También para comprar Peleles Pero bueno Esto es claro Bueno Bodis Pero esto ya Es más como para Para bebés Bebés chiquititos Porque nosotros Tenemos infante Pero bueno Para bebés recién nacidos Pues se pueden comprar Este tipo de cosas ¿Vale? Bueno Los niños deciros Que también tienen Aplicación ¿Vale? Y los niños Lo único que tienen Es la opción De visitar De ir a sitios De juveniles O sea Como para extraescolares Mirad Le vamos a mandar Y además Te da la opción De seleccionar amigos Con los que ir Por ejemplo Si yo quiero ir Pues Voy a seleccionar Estas chiquillas Me voy con ellas Y mirad Todas las opciones Que hay Esto está muy guay Lo de las actividades Extrascolares Está bastante chulo También Por ejemplo Podemos ir A clases de expresiones Artísticas Podemos ir Para aprender A tejer Etcétera Luego hay Hay clases de baile Hay clases de cantos A coro infantil Muy chulo También está Un club ecuestre También se puede Jugar Bueno Ir a un sitio Donde se juegan A juegos Etcétera O sea Está muy guay Yo le voy a decir Que por ejemplo Se vaya aquí al coro Venga Que me ha apetecido Y ya el niño Pues coge Se pone su ropa Y se va Voy a enseñaros Mira Si le dais aquí Os aparecen Bastantes cositas ¿Vale? Podéis darle A chismes Sobre el concurso Favorito De un reality show Vamos a hablar Con él sobre eso Por ejemplo Esto más que nada Para que veáis Las opciones que hay Para lo que es Interaccionar ¿Vale? Con familiares Etcétera Entonces ahora Le está preguntando Como su opinión ¿Vale? Sobre un programa Y él contesta Bueno Ahora me aparece aquí Lo de entrañable Venga Sí Me dice De ninguna manera A ti también Te encanta Plumbo Nunca me canso De ese programa Bueno Cada vez van saliendo Random A lo mejor Hay veces que te va a decir Pues no Ese programa es una birria Y no me gusta ¿Vale? Pero van saliendo Diferentes programitas Está bastante guay Luego Por ejemplo Le podemos preguntar Le podemos compartir Un secreto familiar ¿Vale? También Bueno Esto que se acaban De convertir En buenos amigos Que se supone Que son pareja ¿Vale? Pero bueno Entonces aquí Le cuenta como un chisme ¿Vale? De la familia Ya os lo inventáis vosotros ¿Vale? Y bueno Hay algunos que no tienen Ningún O sea Simplemente es para interaccionar Pero que no tiene respuesta Ni nada ¿Vale? Pero está guay Vale Mirad Mientras que estoy aquí Con el matrimonio Me están llegando notificaciones De que El niño que se ha ido A la clase de coro ¿Vale? De canto Pues tiene la habilidad De canto adquirida Obviamente Si le llevas varias veces Pues irá mejorando La habilidad de canto Etc ¿Vale? Y la niña también ha vuelto Informe de conducta En edad preescolar Oh no Orión ha tenido Muy bien día hoy De hecho Ha sido bastante malo Se ha portado No se ha portado muy bien Vaya por Dios Es que El primer día de escuela infantil Siempre Es un poquito duro La verdad ¿Para qué os voy a mentir? Madre mía Bueno, bueno Cunde el desastre En esta casa A ver niña Ven para acá Madre de Dios Si es que yo quiero soñar Un mod de verdad Y es que no puedo A ver Me he quedado a media Con la interacción De estos dos Que era compartir fotos De bebés A ver si lo hacen Porque ahora están aquí Cocinando ¿Vale? Que no paran De cocinar Virgen del camino Y ahora le vamos a hacer Un poco caso a la niña Porque pobrecita Que ya ha tenido un mal día Mirad Como veis Pues saca el móvil Y nada Pues es como que le enseña Fotos de bebés ¿Vale? Simplemente Mira A nivel de la creatividad Alcanzado también En las clases de canto O sea No sé Como veis Adquieren bastantes Habilidades Y Vamos a Os voy a enseñar Otra Yo estoy a todo Os voy a enseñar Otra opción Mirad Esta Es muy importante Pregunta ¿Deberíamos tener un bebé? Entonces yo Le voy a preguntar ¿Deberíamos tener un bebé? Mi amor A ver Ya tienen dos hijos ¿Vale? Pero Aquí le puede contestar dos cosas O que no quiere O que no Que le parece un buen momento O que sí ¿Vale? Básicamente Entonces A ver qué es lo que le ha salido aquí Ah pues mira Si quiere Fiebre del bebé En el fondo Cristóbal sabe que tener un bebé Es una gran responsabilidad Simplemente siente que Está listo para ser padre O sea que bueno En principio esto es positivo ¿Vale? Fijaos que también nos ha salido Este sentimiento Por enseñar las fotos De bebés Que dice El solo hecho de estar cerca De su bebé Hace que Celeste Se sienta triste Al saber que su bebé No será un bebé Para siempre Espera que su bebé Nunca crezca O sea el sentimiento De tristeza Ojo A ver ¿Por qué no le dices algo A tu hija Pobrecita mía De mi vida Se ponen a comer Ay que lástima De verdad Que viene la pobre Súper triste Tranquilizar Que lástima Y por cierto Este también Pero bueno ¿Qué pasa aquí? Está súper enfadado Pero todavía sigue En la clase de canto ¿Qué le ha pasado? Bueno es que Como está en la edad Del pavo Pues bueno En fin ¿Qué le vamos a hacer? Bueno a ver Si se queda un poquito Más tranquila La pobre Porque ya te digo Ostras Que le he dado A cogerse una rabieta ¿Cómo? Me siento muy satisfecho Con nuestra relación Si te comportas De una forma tan mezquina Conmigo Tal y como me siento Ahora Igual hasta tengo Que divorciarme Pero vamos a ver ¿Qué está pasando? Si estábamos tan tranquilos De verdad Mira Aparte de esas opciones De lo de preguntar Si deberían Tener un bebé ¿Vale? También nos aparecen Por ejemplo El de compartir La receta secreta De la familia Lo de discutir Sobre los estilos De crianza Si le dais Van a discutir ¿Vale? O sea no queda otra Van a discutir Porque La misma frase Se pone discutir O sea aunque tengan El mismo estilo De crianza Digamos Aunque tengan puesto El mismo estilo De crianza Discuten Vamos yo lo he probado Y discuten igual Es decir Da igual que tengan El mismo O distinto El caso es Que discuten ¿Vale? Bueno Ya estaba tardado En gritar ¿Vale? Como veis Es como que se ponen A discutir Sobre el modo De criar a los hijos Básicamente ¿Vale? Como que no están De acuerdo ¿Veis? O sea Aquí sale Diferentes estilos De crianza Christopher sabía Que tenía un estilo De crianza Diferente al de su pareja Pero no creía Que eso causaría Un problema tan grave Porque bueno Están súper Mega enfadados ¿Vale? Y encima Perdido la discusión Entonces bueno El pobre pues Ha ido a la cama Aquí a dormir Mira de otra vez Las cosas chulas Que me gustan Bastante del mod Es que tienen Un álbum familiar ¿Vale? Que bueno Si filtramos aquí Por contenido personalizado Nos sale Hay dos Uno que es Como decorativo Y este Que es enorme ¿Vale? Es bastante grande Este Es para poner Fotografías ¿Vale? Y funciona Está muy guay Primero si queréis Vamos a ver Este pequeñito Que este pequeño Tiene Diferent ¿Veis? Se pueden poner Diferentes fotografías Hay diferentes modos ¿Vale? Pero bueno No se puede personalizar Porque son las fotos Que Son las fotos Que vienen Básicamente Y entonces bueno Dependiendo de lo que vea La sim A ver No mueve las páginas Ni nada Se queda como quieta Mirando ¿Vale? Como si estuviera mirando Por sus fotos De sus viajes De sus cosas ¿Vale? De sus años pasados Dar un paseo Por el camino De los recuerdos Hizo que Celeste Se sintiera un poco triste Algo en el álbum familiar Los tomó por sorpresa Y no de una buena manera Celeste se siente Sin palabras En este momento Vaya por Dios Pues Como veis En este caso Se ha puesto triste ¿Vale? Pero puede estar También avergonzada ¿Vale? Porque le dé vergüenza A un recuerdo O también Se pueden poner Contentos ¿Vale? Todo dependiendo Un poco Porque esto es aleatorio Y bueno Lo otro que os voy a enseñar Es el otro álbum De fotos ¿Vale? Que es el más grande Que ese tiene La opción De poner fotografías Lo cual está bastante chulo Es este de aquí Madre mía Es que es enorme Este se puede cambiar También de color Lo que viene siendo la tapa Mirad Se cambia de color Rosa Morado Azulito ¿Vale? Muy mono Y bueno Aquí La gracia Es que se pueden poner fotografías Por ejemplo Yo es que claro Ahora mismo no tengo ninguna fotografía Tendría que hacer una ¿Vale? Eh Para ponerla Entonces Yo que sé Vamos a hacer una autofoto Por ejemplo ¿Vale? Si es más que nada Para que veáis Cómo funciona Yo le voy a hacer Una Una foto ¿Vale? La foto se va a guardar En mi inventario O sea Esta de aquí Que por cierto Ha salido con una calidad De mierda La verdad No puede salir nada Es que en este vídeo No sale nada bien Pero bueno Eh Mira que yo quiero hacer Vídeos bonitos Pero no quieren Y no quieren el juego Mirad Entonces Si ponéis aquí La foto ¿Vale? Del dedo Porque no se ve otra cosa Pues funciona Y como veis A ver Solo tiene una página En principio Pero yo creo Pero yo creo que esto Lo van a ir mejorando Lo que pasa que Ah por cierto Este libro Lo ha hecho El creador del mod En colaboración Con SIGSAM ¿Vale? Cosa que me parecía Oportuna decirlo Porque La verdad es que SIGSAM es un creador Que me gusta mucho Y bueno Para que sepáis Que es de SIGSAM Desde aquí Podéis hacer cosas Lo podéis vender Tal Como una foto normal ¿Vale? Y si la queréis Volver Dejar otra vez En el inventario Pues simplemente Desplazáis Y ya está Mirad Otra opción Que hay en el mod Es que podemos Preguntarle A nuestros hijos ¿Vale? Preguntarle Que quiere ser Cuando crezca Bueno entonces Le vamos a preguntar Que quiere ser De mayor ¿Vale? Y entonces Se nos va a abrir Este apartadito Donde nos pregunta O sea Nosotros tenemos Que decidirlo ¿Vale? Entonces Nos salen Todas estas opciones El de superhéroe Me mata O sea De verdad Y Rico También Estrella del rock Maestro Doctor Violinista O artista ¿Vale? Me hace muchísima gracia Bueno podéis seleccionar El que queráis Por ejemplo Rico ¿Vale? Y bueno Es como una interacción Aunque a mí me gustaría A mí me gustaría Sinceramente Que fuera aleatorio O sea Que el niño contestara En plan Tú le preguntas A tu hijo Que quiere ser de mayor ¿Vale? Y que él Te dijera Mamá Pues quiero ser astronauta ¿Vale? O sea Que fuera como aleatorio No que tú Lo tuvieras que elegir Pero más que nada Por el tema De la sorpresa Es decir A ver A ver qué es lo que quiere ¿Sabes? El sim Eso la verdad Es que yo lo cambiaría Y lo pondría así A mí me gustaría Bastante más Y bueno Para los niños En general También podemos Preguntarle Por lo de los chismes ¿Vale? De la Del reality show También podemos Compartir la receta También le podemos Hablar de mudanza ¿Vale? Por si estáis ahí Con una mudanza pendiente O algo así Pues también le podéis Preguntar por eso ¿Vale? Y ya está O sea Para los niños Básicamente Es eso lo que podéis Preguntar ¿Vale? A ver qué me ha contestado O por favor Puedo cocinar Mucho mejor Que cualquiera De esos sims De despensa Del infierno Como veis Van saliendo Diferentes Cositas Porque antes Hemos preguntado Y nos han contestado Diferente Así que bueno Eso está también Bastante chulo Bueno chicos En un momento Convertido al niño En un adolescente ¿Vale? Un adolescente Que tiene pinta De ser bastante Conflictivo La verdad El juego Lo ha puesto así Yo no he sido Le he dado a crecer Y así me lo ha puesto Así casi se ha quedado ¿Vale? Entonces bueno Para que veáis Un poco Cómo cambia Cuando es adolescente Le podemos hacer preguntas Como por ejemplo Esta Pregunta sobre los planes Universitarios ¿Vale? Entonces tú le preguntas A tu hijo Sobre los planes Universitarios Y te va a salir Este apartadito En el que te dice Hola pequeña Sé que te graduarás Muy pronto Bueno pequeño Y tenía curiosidad Por saber Cuáles son tus planes Para el futuro Le puedes decir Aún no lo he decidido Me quiero ir A Bridchester O prefiero El Instituto Foxbury ¿Vale? Entonces Voy a decirle Que aún no lo he decidido ¿Vale? Por ejemplo Pero bueno Esto simplemente Pues como una manera De preguntar ¿Vale? Luego en el PC Ya que lo tengo aquí Pues perfecto Mira Voy a ponerme a jugar Con el adolescente ¿Vale? Pues Está La siguiente opción La de comprar entradas Para el baile De graduación Porque si Podemos ir A un baile De graduación Lo cual me encanta Podemos pedir Vestido de fiesta O ver videoblogs Familiares Que esto es la misma Interacción que hemos hecho Con la madre Básicamente ¿Vale? Yo le voy a dar A comprar entradas Para el baile Que son 150 simoleones ¿Vale? Y bueno Igualmente para el baile De graduación Pues tiene un horario También creo que es De 6 de la tarde A 12 de la noche O algo así ¿Vale? Que se puede ir Pero bueno Ahora lo que va a hacer El sima adolescente Es apuntarse Porque tiene que comprar Unos boletos Para ir ¿Vale? Y los boletos Si no los usas Caducan Por cierto Tienen caducidad ¿Vale? Creo que son Caducidad de 2-3 días Gracias por tu compra Esperamos verte En el baile de graduación No olvides vestirte Para impresionar Y entonces ¿Ahora qué pasa? Pues no tenemos Los boletos aquí Ni nada ¿Vale? No los tenemos físicamente Pero los hemos comprado O sea Tener los tenemos Bueno Y otra opción que hay Es que si nos vamos Al calendario ¿Vale? Pues tenemos Diferentes opciones Vamos a por ejemplo Al día siguiente A ver Aquí no me deja ¿Verdano? Al día siguiente Añadir festividad ¿Vale? Y nos van a aparecer Aquí Diferentes tradiciones La primera va a ser La del aniversario O sea Si queremos hacer Un aniversario Pues con darle aquí ¿Vale? Celebraríamos Lo que es el aniversario Pone Ya es esa época del año Así es Es el aniversario De tus Sims No importa si han pasado 3 días O 30 años Los Sims tienen una relación Que tienen una relación Necesitarán pasar tiempo Con sus seres queridos Durante este día Tan especial Y bueno Ya le podéis añadir Lo que vosotros queráis ¿Vale? Porque al final Es como cualquier otra festividad Que hagáis Pero se pueden añadir Se puede añadir este Que es el principal ¿Vale? Y luego también está La opción Que es esta de aquí A ver si la encuentro Esta Preparación universitaria Es justamente Es como una tradición En la que Bueno pues El Sima adolescente Que se va a ir A la universidad Se despide de su familia ¿Vale? Hacen fotos Comentar Yo que sé Cada uno lo celebra Como quiera ¿Vale? Pero básicamente Es para eso Y luego La otra opción Que hay es esta Que es día De la fotografía escolar Que también puede También puede valer Con esta de universitaria Que es básicamente Pues hacerse fotos Es como un objetivo De hacerse fotografías Etcétera Para que se queden Del recuerdo De antes del cole O lo que sea Entonces Básicamente Estos son Los tres Digamos Nuevos Que añaden En el mod La de preparación Universitaria Día de la fotografía escolar Y este de aquí Que es el del aniversario Mira chicos El baile de graduación Normalmente Se hace De jueves A sábado ¿Vale? En horario Del 6 de la tarde A 11 de la noche ¿Qué pasa? O sea que estamos A miércoles No estamos a martes Entonces no puede ir Al baile de graduación Obviamente Pero nos sale esta opción ¿Vale? De que podemos crear Una pancarta Para invitar al baile O sea digamos Como una carta Para dársela A una chica Para chico Que nos guste Para poderle invitar Al baile de graduación Lo cual me parece Muy guay La verdad ¿Vale chicos? Pues se pone A crear ahí Como una pancarta ¿Vale? Como veis Con Como si fuera Un graffiti ¡Ay Dios! ¿Pero qué hace señor? Madre mía Que loco está Vale Se supone Que esta es la pancarta ¿No? A que la está terminando Calla A ver A ver Vamos a esperar A que la termine de hacer A ver como le queda Pero muchacho ¿Quieres dejar de darte En los ojos? Este chico es tonto De verdad Este chico Este chico es un poquito Le faltan Un par de luces ¿Eh? Nada y sigue Y sigue Bueno pues ya lo hemos terminado Entonces ahora ¿Qué pasa? Ah mira Pues se guardan En el inventario Pésima Dice Las pancartas hechas a mano Para invitar al baile Tienen un encanto especial Un detalle así Tiene que garantizar el sí ¿Verdad? Igual deberías haber pasado Más tiempo en la sala de arte Pero seguro que tanto esfuerzo Deja una huella Imborrable Vale O sea que se supone Que se pueden hacer Pancartas mejores ¿Vale? Lo que pasa que este chico Ha hecho Una pancarta Bastante cutre ¿Para qué decir que no? Mira chicos Ya estamos en el día jueves Y sobre el día El tema del baile Me ha aparecido Esto Se acerca el baile de graduación Se celebrará la noche del sábado En el auditorio Del instituto de Copperdale Ah o sea El sábado La cena se servirá En el recinto Y el cuerpo estudiantil Está deseando Que llegue la gran noche Estas son algunas formas De prepararse Crear una pancarta Para invitar a alguien al baile Que ya la tenemos Eh ¿Qué ha pasado? No sé muy bien Que quiero ser de mayor Y todos mis amigos Parecen tenerlo claro ¿Cómo puedo decidirlo? Elige algo que te guste Eh Bueno Después de crear la pancarta Podemos invitar a alguien al baile Invitar a alguien del baile Como amistad Y preparar tu atuendo formal ¿Vale? Supuestamente pone aquí El sábado No lo entiendo Porque en el mod Pone Que se puede también el jueves Pero No lo sé Hay ahí Preparándote Se está preparando Para estar más guapo En el baile ¿Os dais cuenta? Que bueno La verdad La cara esa que me llevas No te la va a quitar nadie Pero bueno Vamos a decirle que sí Que le gusta el ejercicio físico Si yo cojo el móvil ahora ¿Me dejará ir al baile? Pregunto Claro Si me deja Ir al baile de graduación con Y además me deja elegir Ah pues muy bien Me parece estupendo La verdad Aunque bueno Lo gracioso es Pedíselo a alguien Que entiendo que Con la pancarta Si habláis con alguien Os dará la opción De Eh Pedirle Pues que vaya al baile O como solo amistad O Yo por ejemplo Le voy a decir que vaya con esta chica ¿Vale? A ver qué pasa Que quiero ver Que lo Bueno Madre mía Madre mía Entre la cara que me llevas Y ese atuendo Yo no sé que va a pasar Pero vamos Me da a mi que no se va a comer Ni un rojo en el baile Vamos a esperar a ver Vamos a esperar a ver Eh Que Que es lo que dice ¿Vale? Bueno Ojo Acaba de llegar de la fiesta ¿Vale? Acaba de llegar Y nos aparece Esto Feliz baile Eh De asistir al baile de graduación Atlas no puede creer Que haya bailado así En la pista de baile Todos Van a hablar de los increíbles Movimientos de él Bueno Bueno Pues parece que se lo ha pasado bien Y bueno En principio yo creo que no Eh Le pone vigorizado ¿Vale? Y bueno Ha tenido un buen recuerdo Puede ser que a lo mejor Si vais con el sim Al baile de graduación También salga mal Lo más probable ¿Vale? Hemos tenido suerte Pero yo creo Que Eh Puede ser que lo envíes al baile Y que venga con algún Mmm Con algún lío ¿Vale? Yo creo que sí Porque si no No tiene sentido No creo que siempre sea Felicidad ¿Vale? Ojo chicos Que se me acaba de desbloquear aquí Una interacción Que es quejarse De un matrimonio Que fracasa ¿Vale? Porque últimamente No están muy bien Y me ha salido Esta interacción Le voy a dar Porque quiero saber Que ocurre ¿Vale? Están ahí hablando De la relación Porque últimamente No están muy felices Como veis Van saliendo interacciones Según van pasando cosas ¿Vale? O sea En este vídeo Obviamente no vamos a ver Todas las opciones del mod Porque es imposible Y además Tampoco lo voy a hacer Porque quiero que vosotros Vayáis descubriéndolo solos Que al final Es lo divertido ¿Vale? O sea Tampoco os voy a enseñar Todo todo Porque es imposible Pero como veis Me acaba de salir Esta interacción Que antes no salía Y como veis Se están poniendo Muy muy raros Están Súper cabreados Mirad, mirad Luchando ¿Por qué? ¿Por qué Celeste Se estresa Por una relación Que su pareja No parece creer Que esté rota? Oh my god Aquí hay movida Chicos Aquí hay movida A ver qué piensa él Oh En busca de consuelo Sin triste Ni siquiera me di cuenta Oh vaya Esto es vergonzoso Christopher ni siquiera Se dio cuenta De lo mal que se pusieron Las cosas ¿Se puede arreglar? Oh claro O sea Se supone Que ella Está mal con él Pero que Él ni siquiera Se ha dado cuenta ¿Vale? Christopher se siente Desconectado De su pareja Y de la relación Uy Esto va a acabar muy mal Y bueno chicos Hasta aquí el vídeo de hoy Espero que os haya gustado mucho Podéis dejarme abajo En los comentarios Vuestra opinión Dadme un like Y si no estáis suscritos Os animo a que lo hagáis Para que no os perdáis mi contenido Y nos vemos En un próximo vídeo simers Chao chao Baby Squeeze me oh so tight Show me